¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Unazabah! ¡Aaah! ¡Y en la esquina turba, es el club Joseon Ruhuart! ¡Voxi Mugliel presenta! ¡A Carlos Iberoa Dígumisa! ¡Esta! Más ricos combate, señor Casado, le asiste como fuertes, señores Carmero, Conil y Urrutia. Primera salto. Primera salto. Primera salto. Primera salto. Primera salto. ¡Gracias! 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 Capos ¡Gracias! 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 ¡Vamos,Virame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Antes de haber el benedicto, la mejor pelea de la noche de Bobletto. ¡Un fuerte aplauso para que todos los gobernadores! ¡Y vámonos con el resultado de los jueces! ¡Ventador por puntos! ¡Espina Juan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!